La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. No se menciona mucho el batallón de San Patricio. Sí que pelearon del lado de los mexicanos, sí que fueron marcados con la D de desertor. Algunos en el cuadril, en la parte, se dice que de la nalga, de alguno de los dos glúteos y otro en los cachetes, sobre todo en el cachete derecho, para que quedara marcado toda su vida ese soldado a quien se le había perdonado la vida, porque los demás, algunos fueron marcados en San Ángel, otros en Miscuac, ¿por qué en Miscuac? En Miscuac tenía Polk y todos los generales que venían, ahí tenían los carros, más de dos mil carros, de cuatro personas cada carro, con los pertrechos de guerra de la campaña, pues traían desde alimentos que no se echaban a perder, cobijas, mantas y los demás alimentos que les hacía falta, los compraban aquí, con dinero, alguno conseguido en Estados Unidos, moneda mexicana, los reales, todos estos y los más en dólar. Bueno, pero hablemos de realmente qué fue, por qué Estados Unidos trae y dispone de los irlandeses, de los soldados irlandeses y después por qué los irlandeses, al ver que es una injusta invasión, se cambian del lado de los mexicanos, yo no los noto traidor, eran católicos, se identifican con el pueblo mexicano también al ser católico, los gringos acuérdense que ya traían, eran protestantes la mayoría y por eso se creen con ese famoso destino manifiesto de América para los americanos, pero pues ellos son los únicos que se creen americanos y los demás donde quedan. Entonces, dice así para, estos son documentos de nuevas investigaciones que he hecho que les comparto, dice, para la invasión a México, el ejército norteamericano había enlistado y se apoyó de inmigrantes irlandeses, polacos y alemanes. Una vez en territorio mexicano una fracción de los reclutas irlandeses, desertaron para combatir a favor del bando mexicano. Dicho grupo es conocido como el batallón de San Patricio. Uno de los factores que influyó para que el ejército de los Estados Unidos se fortaleciera con hombres provenientes de Europa fue que para el año de 1847 por parte de aquel continente se encontraba la mitad del periodo la escasez del alimento que provocó la migración de los habitantes que escapaban del hambre y de la muerte. Bueno, pero ¿por qué había esta epidemia en los alimentos en Irlanda? Ahí les va. Entre los años 1845 y 1849 Europa atravesó un periodo de inestabilidad mejor conocido como la gran hambruna irlandesa provocada por la fitotora infenstans, parásito que mermó los cultivos de papa, principalmente fuente de alimento de los irlandeses. Aproximadamente un millón de irlandeses murieron debido a la hambruna y un millón salieron del territorio. Estados Unidos fue uno de los destinos en parte de la población irlandesa que escapaba del hambre y de la situación de pobreza y que fue aprovechada por Estados Unidos para enlistarlos en su ejército. O sea, les dijo, sí, sí te recibo pero me sirves a la patria no trabajando sino como soldado porque después no les pagaron. Estados Unidos aprovecha el hambre después del asedio por parte del ejército estadounidense a Veracruz en el diario Monitor Republicano, en el diario Monitor Republicano, en el diario Monitor Republicano, el 20 de marzo del CEMPUALTECA, en la página 4, Veracruz, donde, en la página 4, permítame. Después del asedio por parte del ejército estadounidense a Veracruz, en el diario Monitor Republicano, el 20 de marzo del CEMPUALTECA, en la página 4, publicó una carta escrita en Veracruz, donde se informa la captura de cuatro desertores europeos que se enlistaron en el ejército norteamericano. En el interrogatorio, los originarios de Irlanda mencionaron que en Estados Unidos les dieron dos opciones de tomar las armas o morir de hambre. Incluso fueron embriagados para hacerlos enlistar y firmar. Pero los irlandeses, algo que no dicen los libros, ni los gringos, déjenme decirles que de los hechos desde Texas, que es la iniciativa para invadir a México, la guerra de Texas, desde ahí, hay muchísimos libros que he visto, en inglés, de todo lo que fue la guerra del 46 al 48, lo que fue el Álamo, lo que fue Texas, lo que fue... Los gringos han escrito muchísimo, en México no hay mucho. Pero le han dado mucha importancia porque al final, ¿qué creen? Ellos pensaron que al invadir México, México no se iba a defender, México no les iba a causar bajas, ¿pero qué creen? Que sí fue así. Entonces los señores están muy dolidos, los señores realmente les dolió perder y por eso han hecho muchísimos libros, publicaciones, que qué bueno, siempre cargadas al lado americano, en ventaja. ¿Por qué? Pues porque no van a aceptar que también los mexicanos les pusieron en toda su fortuna porque no se dejaron. Bueno, dice aquí, los maltratos de los oficiales de Estados Unidos a los irlandeses. A decir de los capturados, los oficiales de Estados Unidos se encontraban a disgusto con ellos, ya que dos tercios del ejército norteamericano estaban compuestos por inmigrantes. Los irlandeses recibían vejaciones que los tenían descontentos y existía entre ellos un deseo grande de desertar. La insatisfacción también era notoria en que en los alemanes incluyen en su testimonio que a pesar de la tensión que se vivió durante el trayecto hacia Veracruz, no se presentaron revueltas a bordo y únicamente fue colgado un hombre por haber golpeado a un oficial. Obviamente lo colgaron en el barco y lo echaron al barco. Por último exponen el temor de los del norte hacia la deserción de los extranjeros, por lo cual hubo mucha vigilancia para evitarla y les hicieron creer que aunque desertaran serían fusilados por los mexicanos y los capturaban. O sea, esa guerra psicológica. Y de alguna manera de los desertores que se capturan en Veracruz, llegando a Veracruz desertan, es Guillermo Magladwin, irlandés, desertor, Juan Davis o John Davis, desertor irlandés, John O'Donnell o Juan O'Donnell, prisionero irlandés, ya había caído prisionero, Carlos Izdepecchi, prisionero polaco. Recuerden que venían irlandeses, alemanes y polacos. En las primeras noticias de irlandés en el bando mexicano, el 21 de enero de 1847, ocho meses antes de la batalla de Churubusco, con el título de Legión Extranjera, se publicó una nota en el periódico del Estado de Durango sobre la información de una compañía integrada por desertores irlandeses perfectamente armados y equipados. Además, proporcionaron una breve descripción de su bandera. Por el lado, se ven las armas nacionales con el monte viva a la República Mexicana y por el otro, a San Patricio, su patrón. Esto salió en el Soldado de la Patria en 1847. La integración oficial de la Infantería Activa de San Patricio al servicio mexicano, se realizó el 1 de julio de 1847 por decreto del general Antonio López de Santa Ana. En su calidad de presidente interino, se crearon la primera y segunda compañías de Infantería Activa de San Patricio, batallón de San Patricio formada con la denominación Legión Extranjera de desertores irlandeses y se hizo pública la contratación a seis meses de dichas compañías para el servicio al ejército mexicano. O sea, sí hubo un contrato, sí se les firmó, por eso ahí está la fuente documental y aparte de ello, fue un contrato por seis meses, medio año. En los términos de dicho contrato, los irlandeses manifiestan contratarse voluntariamente para servir legalmente al gobierno de la República Mexicana, para lo cual el gobierno de México les proporcionará tierras para cultivar una vez terminada la guerra, transporte sin costo para quienes desearán volver a Europa y una gratificación monetaria, además de que se les proporcionará cuartel, ropa, zapatos durante el periodo de sus servicios. En cuanto a los salarios, fíjense, cinco reales para los sargentos primeros, cuatro reales a los sargentos segundos, tres reales a los cabos y los soldados, dos reales y medio diariamente. Esta información es tomada del parte oficial del Ministerio de Guerra y Marina, página 1 de 1847. Después de la batalla de Churubusco, en el diario del gobierno de la República Mexicana, del martes 31 de agosto, Francisco Romano reportó que el batallón de San Patricio, que de él murieron dos subtenientes, cuatro sargentos, seis cabos y veintitrés soldados, y el resto prisioneros y dispersos, tomado del diario de la República Mexicana, página 1. Cuando son sentenciados y juzgados, los miembros del batallón de San Patricio cayeron prisioneros por el ejército de Estados Unidos, fueron juzgados en dos grupos, en cortes marciales reunidas los días 8 y 10 de septiembre de 1847. El 8 de septiembre, con la orden 281, monitor republicano, tomado del periódico El Monitor Republicano 1847, se proporcionó una lista de 29 prisioneros, soldados rasos, del ejército de Estados Unidos, y la respectiva sentencia. A Tomás Rilley, James Mills, John Rielly, debido a que su deserción fue cometida a principios de abril de 1846, antes de que el Congreso de los Estados Unidos reconociera la guerra contra México, no se les podía imponer legalmente mayor castigo que el considerado en estado de paz, el cual consistió en recibir 50 azotes con un látigo de cuero y fueron marcados en un lado del rostro con la letra D, quedando sujetos a prisión durante la permanencia del ejército de los Estados Unidos en México, fueron tres años. En el caso de Henry Neuer, Edward Mahiru, la sentencia de muerte se les conmutó a Neuer por recomendación de los miembros de la corte y el segundo fue por consideración a su hijo, soldado raso de la misma compañía en la que mantuvo, se mantuvo fiel a los norteamericanos. Bueno, y les doy la lista de los 29 que según se mencionan soldados del batallón de San Patricio juzgados el 8 de septiembre. Entonces, el 8 de septiembre cuando es la batalla de Molina del Rey, estos ya habían sido hechos prisioneros capturados del 20 de agosto en Churubusco. Henry Benethor o Benethor Francis Rowe Thomas Rilley WMA Wallace Lawrence Mackey Patrick Dalton John Sheehan John Amir o Meyers Henry Whistler Henry Neuer Elisier S. Lusk James Spurs Dennis Conahan James McDowell James Mills John Bowers R.W. Garrettson John Rielly Alexander McKee John Bartley James Thor chess Herman Schmidt Andrew Nolan W. M. O'Conner Edward Machergold Henry Hцев W.M. Ota House W.M.H. Kik Martin Leiden A Herciax Acles, John Bartlett Alexander McKee, Jones Bower se les conmutó la sentencia como en el caso de Rilley, Mills y Reali el resto de los prisioneros fueron sentenciados a ser colgados del cuello hasta la muerte y serían ejecutados el 10 de septiembre en San Ángel a excepción de H. Penator F. Roth, J. A. Myers y J. Chihan que por estar pasando de guardia de Tacubaya a Miscuac serían ejecutados un día después recuerden que el cuartel general de Pol que estaba en Tacubaya, en Miscuac estaban los carros con los pertrechos de guerra al segundo grupo se les juzgó en la corte marcial reunida con la orden 259 acusados de deserción condenando a cada uno de los prisioneros a ser colgados y bueno pues ahí ya fueron la lista fue de 36 de los juzgados el 10 de septiembre que fue John McDonnell Thomas Cassidy Thomas Millett Samuel Thomas H. McClillan Bernie Hart George Dalwin Roger Hogan David McLaure Harrison Keeney Patrick Atkinson Rogers Doohan John Brook Patrick Casey Lemuel N. Beato O'Bito Gibson McDowell Richard Handley John Carbanaugh Lachin McClachin John Ross August Mordelast John Benedict Parian Fritz Richard Parker Ron Kutley John Daly John Price Kurt Delany G.O. W. Jackson Peter Neal M.T. Francius John Apley Francis O'Connor Henry Lachenhammer John Clacher Freddy Froggel otras sentencias en la misma corte fueron juzgados por la misma causa Martin Miles y Abraham Fitzpatrick que fueron condenados a ser fusilados James Kelly John Murphy y John Lai Little fueron condenados a recibir 50 azotes sobre la espalda confiscarles sus pagos marcarles sus pagos confirmarles perdón confiscarles los pagos marcarles el cuadril derecho con la letra D usar en el cuello un collar de fierro de 8 libras trabajo laborioso en custodia y afectarles la cabeza o sea raparlos al final de las sentencias de Abraham Fitzpatrick David Lory y John Brooke fueron suspendidas por recomendación de la corte las de Roger Downhand Samuel H. Thomas John Daly Thomas Cassidy fueron cambiadas por 50 azotes y marcarles el rostro Lewis Pfeiffer fue absuelto del cargo de deserción pero fue condenado por haberse ausentado sin licencia y le fueron confiscadas sus pagas y despedido del servicio la ejecución de los irlandeses juzgados el día 10 fueron colgados en Miscuac el 13 de septiembre al momento de izarse la bandera norteamericana en Chapultepec hay otra versión que se dice que también estaban estos algunos soldados de ellos si no es que son ellos estaban en Tacubaya y al izarse la bandera gringa en el castillo de Chapultepec les quitaron la banquita donde ya estaban con la soga en el cuello les quitaron la banquita donde estaban parados y con su propio peso se ahogan se ahorcan pues amigos amigas estos son datos históricos del batallón de San Patricio y el por qué por qué venían porque nunca nos dicen por qué venían ni por qué habían peleado a favor de México ni por qué se cambian bueno pues eran porque habían sido reclutados porque venían huyendo de una hambruna y una muerte terrible en Europa por una bacteria que tenía afectaba a las papas y era su principal alimento y por eso con esa condicionante Estados Unidos los contrata y les da todo esto pero obviamente pues obviamente no vamos a comparar un irlandés con un gringo pero pues tenían una cierta supremacía cosa que no les no les gustó a los gringos y por eso les les trataban tan mal pero bueno ahí está un capítulo más de esta historia y vamos a seguir con los expedientes secretos de con los expedientes privados vamos a decirlo así de los niños héroes basándonos ya en dónde nacieron qué se da de testimonial quiénes fueron sus padres sus nombres si se puede hasta los abuelos maternos paternos y sobre todo su acta de bautizo su fe de bautizo que es la principal más que el acta de nacimiento amigos amigas por favor nuestra atención gracias su amigo Ricardo Frián se despide nos vemos hasta la próxima chau